Debido a su trayectoria musical, el cantautor salvadoreño Álvaro Torres será homenajeado por el Consejo Municipal de su natal, Usulután. El periodista Max Villalta viajó hasta ese departamento y nos cuenta de qué se trata. Álvaro Torres caminó por las calles de su natal, Usulután, que alguna vez recorrió cuando era niño. Usulután está con sus fiestas patronales y el Consejo Municipal decidió realizar un homenaje en vida al cantautor salvadoreño. Aquí cerca está una calle que es la primera calle poniente y oriente, que es de las más transitadas y de las más importantes de Usulután. Y esta calle va a ser nominada a nuestro amigo usuluteco Álvaro Torres. Con la humildad que lo caracteriza, Álvaro Torres agradeció al alcalde por el homenaje. Yo lo tomo como eso, un reconocimiento de corazón, sin ningún interés, sin nada oculto atrás. Eso me encanta, eso es más auténtico que cualquier otra cosa. Los habitantes de Usulután se mostraron complacidos con la decisión de la comuna. Las personas en vida es que merecen que se les elogie, ¿verdad? Está bien la decisión. Es buena porque le da un buen reconocimiento a la persona que se lo merece. Álvaro Torres recordó parte de su niñez en la calle que desde mañana llevará su nombre. Lo que más recuerdo era la estación del ferrocarril, donde mi madre y yo hacíamos transbordo hacia cualquier punto del oriente del país, ya sea San Miguel o San Marcos Lempa. Me puedo imaginar la alegría de mis hijos, saber que en el país donde nació su padre... ...que me detenía contemplar que... ...que había olvidado... ...hasta la sensación de disfrutarte. ...pues hay un reconocimiento especial. Es específicamente en este lugar donde conecta la primera calle oriente con la primera calle poniente... ...donde será instalado el letrero con el nombre del cantautor salvadoreño, Álvaro Torres. Un verdadero orgullo salvadoreño. Desde la ciudad de Usulután, Max Villalta para Tele2.